Asamblea de la Mesa del Ferrocarril, encima de la Mesa las obras del soterramiento del Puche. La primera acción comienza mañana con los taxis de la capital, que llevarán un cartel mostrando su rechazo al traslado de la estación a Huercal de Almería. Consideran que esto va a hundir al sector al tiempo que los viajeros no van a ser atendidos. La estación de Huercal, ahí en el municipio, hay muy pocos taxis, y cuando lleguen esos trenes de Sevilla o Madrid cargados de usuarios, no van a dar un servicio eficiente a la ciudadanía. Ahora mismo, cuando usted pide un taxi para desplazarse a la estación, puede ser una carrera pequeña de 4 o 5 euros, desplazarse hasta Huercal ya va a incrementar el coste económico en el taxi, aparte de que a muchos usuarios del taxi los va a hacer que no lo cojan. No será la única movilización. La Mesa prepara otras acciones para las que pide el respaldo masivo de los almerienses, pues el AVE es pieza clave para que Almería no pierda el tren del progreso y dejemos de estar en la esquina de España. Los ciudadanos de Almería se tienen que dar cuenta de que luchar y reivindicar el tren va a suponer una mejora sustancial en sus vidas, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Por su parte, la Mesa ha señalado que le preocupa la postura de ciudadanos al apoyar unos presupuestos que no resuelve el aislamiento por tren que tiene la provincia.